Hoy, si adivino el dorsal del jugador, lo compro en FIFA 22. El objetivo es crear el mejor equipo posible adivinando el dorsal del jugador. Y si no adivino el dorsal del jugador, tendré que poner a un bronce como castigo. Y en el equipo con el que acabe, tendré que clasificarme al FUT Champions. Advierto nada más empezar, soy malísimo en esto. Adivinando al jugador por siluetas vale, por su emoji también, por transferencias también. Pero en el tema de dorsales, soy muy malo. Ganas de empezar, así que venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, va a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. You7buy, utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Vamos a empezar, soy muy malo en esto, no sé muy bien qué esperar. Vamos con el primero, que es un portero. Cuidado con los porteros, que siempre trae confusión. 1 o 13. Me suena el 13, eh. Es que me suena que Allison es el 13. Le pega el 13 a Allison, ¿verdad? Creo que le pega el 13 a Allison, sí. Pues nada, oye, me decanto por el 13, vale, venga. 3, 2, 1. Y ya la primera la fallo, esto pinta mal. Y encima fallo el portero. Pues bueno, habrá que jugar ahora con este equipo con un portero de bronce. Ya le he dicho, soy muy mal en cuanto a dorsales, verás tú lo que nos espera. Verás tú con el equipo que acabo, venga, seguimos. Cuadrado, vale, a ver, el 7 descartado. Me suena el 16, eh. Me suena el 16. Sí, el 11 no le pega, es muy ofensivo el 11. El 16, sí, me quedo con el 16. Venga, 3, 2, 1. Vale, esto pinta mal. De momento, 2 jugadores y 2 bronces. A ver cuál es el siguiente jugador. Otro defensa. Otro defensa, Arnold. Vale, el 2 no le pega. Estoy entre el 66 y el 22. Me suena mucho el 66, eh. Me suena mucho. O el 22. Me suena que es el 66, eh. Si no me equivoco, eh. Diría que sí. Venga, vamos a comprobarlo. Y sí, vale, menos mal. Ahí está el primer acierto. Extremadamente barato. 60K. Pues ahí está el primer acierto del vídeo de hoy. Pues bueno, oye, por algo se empieza. Vamos a ver cuál será el jugador. Vale, Walker. Vale, sí, este es muy fácil. Estoy 100% seguro que Walker es el dorsal 2. Segurísimo. Ni el 3 ni el 28. El dorsal 2. Y sí, es el dorsal 2. Vale, eso es. Venga, rapidito. Walker y Arnold. Muy bien. Bastante fácil esta de Walker. Venga, seguimos con el siguiente dorsal. Vale, cuidado, eh. Vale, cuidado con esta porque es un jugador que está retirado. Vale, el 7 no. El 33 me suena mucho, eh. El 9, a ver, por aquel entonces el Bayern de Múnich tenía un 9. Tan solo Mario Gómez, creo, eh. Creo que tan solo estaba Mario Gómez. Pero Mario Gómez creo que era el 33. El 33, venga. A ver, 3, 2, 1. Y sí, es el 33. Pues ahí está ese Mario Gómez héroe metamorfo. Y seguimos. De momento, muy buena racha. Venga, seguimos. A ver, otro central. ¿El 3 o el 4? El 21, no. Aquí en esta me trae confusión. Me pega el 3, la verdad. Me pega el 3. El 4 no le pega. Diría que es el 3, ¿vale? Me decanto por el dorsal 3. Vamos a verlo, a ver. Y sí, es el 3. Menos mal que ha adivinado a este Rubén Díaz. Porque aquí lo pongo y da química con Walker. Vamos ahora con el siguiente dorsal, ¿vale? Que el jugador es este de aquí. Bandig, vale. Otro central. El 2 no. El 16 tampoco, no. El 4. Bandig es el 4 seguro, 100%. No tengo ninguna duda. Bandig es el 4, 100%. Venga, vamos a verlo. Y sí, es el 4. He empezado mal con dos errores. Pero mira, ahora lleva una racha de 5 aciertos. Que podrían ser 6 aciertos si adivino a este jugador de aquí. Vale, a ver. El 3 no. El 19, ¿eh? Le pega el 19 a Davis. Es el 19, sí. El 12 no le pega. El 3 tampoco. Me decanto por el 19. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Yo digo el 19. Venga, vamos a ver. 3, 2, 1. Y sí, es el 19. Se ha quedado una defensa bastante buena. Salvo el portero. Todo bien. Estoy en racha. Venga, seguimos. A ver. A ver, soy de la Leti. Tengo que adivinarlo 100%. El 15 no. 4 no. El 12. O sea, 100% el 12. Efectivamente, es el 12. 15k esta carta de Lodi. Qué barato. Ahora mismo estoy en una racha que no me para nadie. Venga, seguimos. Anda, mira. Otro de la Leti. Felipe Monteiro. Vale. Este también me lo sé. El 2 no. El 22 tampoco. El 18. Al ser jugador de la Leti, pues me lo tengo que saber. Porque si no, pues venga, oye. Me meten preso. Pero es el 18, 100%. Venga. A ver. Y sí, es el 18. Y aquí tengo su carta metamorfo y no es mala carta. Seguimos. Venga. A ver. Luka Modric. Ah, vale. Sí, este es muy fácil. El 10. El 10. Sí. 100% seguro es el 10. Esta ha estado fácil. Luka Modric es el 10. A ver. Y sí, es el 10. Ahí está Modric en el equipo y bueno, está claro que la química son los padres. Vamos ahora con el siguiente jugador, ¿vale? Que es Kevin De Bruyne. El 17. Me suena el 17. El 17, mira, oye. Quizás al principio, pero ahora el 10. Si no me equivoco, tiene el 10 en la espalda. Vamos a verlo. Vaya o mío, ¿eh? Pues nada, hay que poner a un bronce. Una pena no haber acertado el dorsal de Kevin De Bruyne porque hubiera venido genial por temas de química. Ponemos freno a la buena racha que llevábamos y venga, seguimos. 6, 5, 8 que, bueno, parece que es el principio de un número de teléfono. Venga, vaya a ser que la lie. Vale, a ver. El 5 y el 6 no le pegan. Diría que es el 8 que le pega tener el dorsal 8. Sí, ¿por qué no? Pues lo dicho, me decanto por el dorsal número 8. Venga, vamos a ver. Y sí, es el 8. Tonali es el 8, lo voy a poner de momento por aquí. Y ya tan solo faltarían dos posiciones para completar el once inicial. A ver si ahora pues salen jugadores ofensivos, ¿no? Venga, vamos a ver. Vale, si no me equivoco, De Paul es el 5 porque el 6 es Koke y el 8 es Griezmann. Por lo que el 5 es de Rodrigo De Paul. Venga, vamos a verlo. Y sí, es el 5. Que yo me hice su carta SBC Futi de 95 de media, que tiene una carta increíble. El problema de este De Paul en FIFA, claro, es que no sale su cara. Y claro, cuando juegas con él te da la sensación que no estás jugando con De Paul. Y lo mismo pasa con Pedri, que no tiene la cara hecha en FIFA. Volvemos al juego. Venga, vamos a ver cuál será el siguiente dorsal. Vale, Mason Mount. El 7, descartado. Ya tan solo me quedaría el 19 o el 10. ¿El 10 del Chelsea era Lukaku o era Werner? No me acuerdo, pero creo que el 10 no es Mount. Por lo que tan solo me quedaría el 19, así que me decanto por ese número. Pues vamos a averiguarlo. ¿Es Mount el 19? Diría que sí, ¿no? A ver. Y sí, es el 19. Mason Mount, que lo voy a poner por aquí de momento. Que como veis en su carta tiene esa corona, que supongo que es algo que están probando para la química de FIFA 23. Seguimos ahora con el siguiente jugador, ¿vale? Que es Dele Alli. Pues cuidado, porque Dele Alli es complicado. Números muy altos y extraños para tener en la espalda. Pues mira, oye, aquí no tengo ni idea. No sé cuál es, creo que me voy a decantar por el 30. Pues me decanto por el 30. A ver si es el 30, el 36. Pues nada, pongo a otro bronce y seguimos. De momento, cuatro bronces tampoco está tan mal. Después de Dele Alli está este jugador, Chamenny. Me decanto por el 8 porque creo que es el único que le pega, porque el 6 y el 5 no le pegan. Yo aquí con mi lógica, pero venga, estaré en lo cierto. Venga, a ver. Y sí, es el 8. Por aquí tengo a Chamenny Touch y venga, seguimos. Vale, de momento tampoco voy tan mal, venga. Vamos a ver, ¿cuál será el siguiente jugador? Kanté. Es el 7, ¿verdad? Creo que Kanté es el 7. Si no me equivoco, Kanté es el 7. Venga, me lo voy a jugar, sí, ¿no? El 7. Y sí, es el 7. Como es normal, no puedo permitirme su carta metamorfo, pero sí que tengo su carta de 92 de media. ¿Cuál será el siguiente dorsal que tengo que adivinar? Venga, vamos a averiguarlo. A ver, Kimmich. El 5 no, el 6 le pega, eh. Creo que es el 6. Me decanto por el 6, espero no equivocarme. Vamos a averiguarlo, venga. Eres el 6, ¿no, Kimmich? Venga, a ver. Y sí, es el 6. Que está caro, 130k. Ahí está Kimmich en el equipo y ya quedan tan solo 4 huecos para completar el equipo entero. Seguimos con Vinicius Jr. Cuidado, siempre me confundo con el dorsal de Vinicius, eh. Porque 20, 21 y 22. Vale, a ver, 22 no. ¿Es el 20 o el 21? Es el 20, creo, eh. Creo que es el 20. El 21 creo que es el que tenía antes. Espero estar en lo cierto. Venga, vamos a verlo. Y sí, es el 20. Uf, menos mal porque si fallaba esta, igual, pues bueno, tragedia. Menos mal que lo he adivinado porque si no me escondo debajo de las piedras. Y además Vinicius entra increíble en el equipo. Tengo su versión tots rojito. Y ahora seguimos con el siguiente jugador que es este de aquí, el Sarawi. Cuidado con este porque el dorsal del Sarawi siempre es mitiquísimo y no me acuerdo. Me suena mucho el 92, el 99 también, pero me suena más el 92. Me quedo con el 92. A ver, vale, si menos mal. Que tengo a su versión cedido metamorfo, pues bueno, ya que lo tengo, lo utilizo. A ver si ahora sale un buen extremo derecho para completar el equipo. Seguimos, venga. Anda, mira. Mohamed Salah. Antes hablo y antes me lo dan. Pues nada, oye, creo que Salah es el 11. Estoy 100% seguro que es el 11, Salah. Venga, a ver. Y sí, es el 11. Y ahí está esa carta headliner de Mohamed Salah que entra de lujo en el equipo. Pues ya estaría el 11 inicial completado. La pena tener a ese portero de bronce, pero no sé si saldrán más porteros. Y voy a hacer esto de aquí, ya que es un portero de bronce. Al menos pongo uno de la Premier para dar química. Vamos ahora con el siguiente jugador, ¿vale? Que es este de aquí. Angelito Correa. Espérate, ¿el 21? El 21 lo tenía antes, creo. El 11 es Lemar, así que pues creo que es el 10. Sí, sí, es el 10. Si no es el 10 Correa, me levanto y me voy. A ver, vale, sí, menos mal, es el 10. Ahora mismo me acabo de hacer su SBC. Correa con 94 de media, vaya cartaza. Después de Correa está este jugador de aquí, Insigne. El 24, seguro que no. El 19 podría ser. Pues nada, oye, me decanto por el 19. A ver. Es el 24, ¿en serio? No sabía que Insigne es el 24, pues nada, hay que poner a otro bronce. Y ya sumo un total de 5 fallos. Ahora, por cada fallo que haga, quitaré al jugador con menos valoración de toda la plantilla. Que el jugador que estaría en juego es Renan Lodi. Y además entra muy bien por temas de química. Así que más me vale no fallar, venga. Ferran Torres. El 11 es Dembélé. Ahora mismo no caigo. ¿Quién es el dorsal 7 del Barça? No me acuerdo, pero Ferran seguramente no sé. Así que me decanto por el 19. Me decanto con el 19, venga, vamos a verlo. 3, 2, 1. Y sí, es el 19. Y pongo a Ferran Torres Future Stars de extremo derecho. Que no sé qué es lo que significa ese símbolo que hay en su carta. Así que si lo sabéis, dejadlo abajo en los comentarios. No sé cuántos jugadores quedarán, pero venga, seguimos. A ver. Leroy Sané. Como falla el dorsal de Sané, tengo que quitar al Lodi. 11, 19 o 10. Los tres números le pegan. Podría ser cualquiera de los tres, la verdad. No creo que sea el 19, ¿vale? Así que descarto el 19. Pero el 10, claro. El 10, Leroy Sané. Pues mira, oye, igual me quedo con el 10. Me quedo con el 10. La suerte está echada. Espero que sea el 10. Vale, sí, es el 10. Y puedo quitar al jugador que yo quiera. Pues voy a quitar a Mario Gómez para meter al Leroy Sané metamorfo. Así que venga, seguimos. Vale, el siguiente jugador es este de aquí. Vale, Haaland. Qué dorsal era Haaland. A ver. El 9 o el 19. Esta vez me han puesto dos números, no tres. Y creo que con eso me causa más confusión, la verdad. El 9 o el 19. A ver, el 9 le pegaría. Porque se ha ido Gabriel Jesús. El City como tal no tiene un 9. Ahora con la llegada de Haaland, él sería el 9. Así que me decanto por el 9. Espero no fallarla. A ver. Vale, sí, es el 9. Menos mal. Además, vaya padre, es Haaland. Estuvo jugando al fútbol con unos chavales en la playa. Me voy a comprar a su versión romperreglas. Porque tampoco voy a utilizar lo de titular. Porque ya tengo a jugadores muy buenos en el ataque. Así que sustituyo a Haaland por el Sarawí. Vamos ahora con el siguiente jugador. No sé cuántos quedarán. El siguiente jugador es... ¿Quién es? Ese creo que es Amovellán, ¿no? Que se ha rapado. O es Depay. No me equivoco, es Amovellán. Vale, o sea, el dorsal de Amovellán. El 22 o el 17. Si no recuerdo mal, el año pasado tenía el 22. Creo que no se ha cambiado el dorsal. Eso espero. Así que me decanto por el 22. 22 es lo que digo yo. A ver. Se ha cambiado el dorsal. Y he fallado por lo que tengo que quitar al jugador con menos media del equipo. Y ese jugador es Renan Lodi. Y aquí en este hueco ponga un bronce. Ahora voy a hacer el mejor equipo posible utilizando a los mejores jugadores. Este es el mejor equipo que he logrado hacer con todos los jugadores que ha adivinado. Y es muy buen equipo todo, salvo el portero. Está genial. ¿Cómo irá este equipo? Hay que verlo. Así que venga, voy a jugar el clasificatorio de FUT Champions. Pero tengo que hacer unos objetivos. Primero es marcar con el jugador que lleve el dorsal más alto. Que en esta plantilla es Arnold con el 66. Todo el mundo tendrá equipazos. El rival tiene este equipo de aquí. Es un poquito extraño, la verdad. Fácil, ¿eh? Venga. Vinicius. ¿Qué paradón? La segunda con Sané. Gol de Sané. Ahí está la primera victoria. Vamos al segundo partido. Y el rival tiene este equipazo. Bien jugado. Venga. Ahí está. Leroy Sané. Ahí está el primero de Sané. Ojo, otro más, ¿eh? Cuidado, a ver. ¿Querés vale el suelo? ¿A dónde vas? Gol de Vinicius. Tercer partido. A ver qué equipo tiene el rival. O no. Vaya equipazo. Madre mía, qué feo es este juego, tío. El pase no iba ahí, tío. Atraviesas. Son gol. Vale, venga. Vinicius. Claro, autoblock. Claro que sí. Claro. Autoblock y parada. O sea, ahí va a ser todo. Vale, esa es buena. Venga, Arnold. Y mueve el portero, tío. De verdad. ¿Pero qué haces moviendo el portero? En julio. ¿Pero qué haces, amigo? Esta es buena. Venga, venga. Arnold. Vamos, Arnold. Vamos, Arnold. Tú, Minson, de verdad. ¿Me ha marcado con Time Finishing en rojo? Mira, oye. O sea, ¿este juego qué es? ¿Qué es este juego? Suerte, ¿no? A la derecha con Jason Mout. Vamos, ahí está. Oh, qué bueno. Bueno, espérate. Otro penalti. Ahí está. Repito la derecha. No, me quedo en el medio. Me quedo en el medio. Y ahí está el tercero. Sí, venga. Oye, de verdad. Por favor. ¿Qué es eso, tío? Oye, sí, venga. Sí, venga. Que no se la quito. Venga, hombre. Ya está, tío. Me he ido del partido anterior porque era una falta de respeto. El siguiente rival tiene este equipo de aquí. Qué buena. Venga. Leroy Sané. El primero. Ahí está. 1-0. Sí, venga. Claro. Oye, ¿de verdad? Madre mía, tío. Vale, venga. Jason Mout. Oye, ¿cómo falló eso? De verdad, ¿cómo falló eso? Sí, venga. Otro centro. Gol. ¿Que tengo un portero de bronce? Sí, lo sé. Pero las que yo fallo. Y se va del partido. ¿Pero qué haces yéndote del partido? Buen equipo. El del siguiente rival está muy bien. A ver, venga. Vale. Salah con la diestra. Gol de Salah. Mount. Eso es. Esta sí. Jason Mout al palo otra vez. Oye, oye. De verdad, tío. O sea, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Vale, a ver. Cancel. Leroy Sané. Vamos, Sané. Ahí está. Donde está mi defensa. Ay, de verdad, tío. La primera gol. Venga, Vinicius. A ver. Golazo de Vinicius. Venga. Ojalá este sea el último partido. El rival tiene este equipo de aquí. Oye, pero ¿por qué hay tantos huecos? Me voy del partido. Paso. Paso de perder tiempo. Este equipo es muy raro, ¿no? Canté Metamorfo y después Varane y Davidson Sánchez en la defensa. Resbala el suelo. Al primer palo. Vinicius. Gol de Vinicius. Qué buena. Venga. Sané. Qué golazo de Sané. Le da el pausa y se va del partido. Objetivo cumplido. Nos clasificamos a FUT Champions. Ha costado más que lo que pensaba, pero bueno, el objetivo está cumplido. Es verdad que el juego es bastante malo y bueno, también tiene un portero de bronce. Y adivinando, el dorsal del jugador, tan solo 6 fallos. No está mal. Y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós.